al principio solamente una vez solamente una vez lo conté, ya varias veces no, realmente yo al principio les contaba que tuve la oportunidad de ver un ensayo y es una comedia tan, pero tan tan, tan linda que les recomiendo que vayan a verla, la estrenan el 2 de abril, el lunes que viene en el Teatro Regina, que se reabre con ellos y están acá con nosotros gente tan querida, tan querida la señora Mónica Buscaglia, el señor Guido Dalbo y el señor Claudio Aprile bienvenidos gracias qué privilegio nos están dando de ser en la primera entrevista primera entrevista, primera entrevista de todas las que van a tener mañana tenemos para cable, para televisión pero hoy radio la primera y la única hasta ahora muchas gracias cómo están, qué lindo que estén acá qué lindo, gracias gracias, gracias por la invitación yo estoy, estoy modo estreno modo estreno, qué implica qué implica modo estreno porque hay varios modos estrenos para mí es maravilloso porque el modo estreno de Mónica es pelear con todos menos con los compañeros del escenario como soy el único que está con ella en el escenario pelea con todos menos conmigo no peleo, yo los reto reta, reta yo los reto nada más al director también no se pueden imaginar el destinatario no, el director principalmente los directores siempre somos los destinatarios de las locuras yo se lo dije a él una vez que me llevaba en el auto un ensayo nadie te obligó a ser director vamos a empezar a pelearnos entre todos acá adentro no, es una mezcla es una mezcla de emociones sí, claro de un lado esta cosa guerrera que me sale y después este por momentos una alegría y este que me desborda y otros momentos en que quisiera irme a otro país y no tener obligaciones de que nada salga bien mal, así mal todo va a salir bien esos momentos en que uno dice para qué me metí en esto quién me obligó lo que pasa es que para para Mónica en particular yo estamos felices Claudio se armó un equipo bárbaro pero para Mónica en particular es fuerte porque es un sueño de ella a ver, contanos a ver, contanos cómo empezó todo ella llevó adelante todo esto cuéntanos cómo empezó a mí me convocaron después yo dije ¿con quién es? ¿con Mónica Buscari? bueno, dale mira lo que te viene y se ha enterado acá Diego por favor que lleguemos al estreno mira, bueno no importa él está encantado yo sí la verdad que sí bueno, mira yo un día porque Patricia Suárez tiene esas cosas viste que ella escribe y publica y ni sabe que escribe un musical ella escribe y no se da cuenta que escribió un musical claro, entonces yo encontré esta obra y la verdad me trajo muchísimas imágenes de mis padres los personajes se llaman como mis padres y de muchas cosas que yo quería contar es una historia pequeña pero creo que está bien contada y por suerte que él no me quiere pero yo lo adoro a Guido y hacemos una pareja maravillosa así que nos divertimos y entonces este creo que eso aporta a lo que escribió Patricia y y así empezó y dije yo esto lo quiero hacer lo quiero hacer me llevó mucho tiempo porque cuando yo sueño sueño con un sueño muy fuerte y muy grande y me llevó tiempo conseguir el equipo porque cuando uno sueña así tiene que encontrar gente que se sume al sueño y sueñe junto con uno tal cual pero por suerte Patricia me apoyó y y así apareció Claudio que ama esta obra tanto como yo y como a Patricia claro y juntos pensamos en Guido y bueno y aquí estamos que lindo este así que nada después aparecieron apareció así no tan mágicamente sino porque por lo querida y respetada que es Mónica en todo el medio donde trabaja no fue mágico y gracias y bueno apareció este Nicolás Gemse y apareció Diego Sorondo que así me dijeron sí que lindo Nicolás Gemse hace la producción Diego Sorondo es el que tomó el teatro Regina y que bueno eso sí sí y además este son excelentes personas así que todavía más ¿no? y después también se sumó Ana Díaz Taibo en la escenografía Mechita Fernández que es un placer es un placer esta mujer que tiene una mirada teatral de lo coreográfico que es maravillosa porque no es solo coreógrafo claro y Sergio Perrotti que es un músico que nos sigue como perro fiel porque si no nos siguiera así estaríamos un tanto nerviosos aparte aparte que es un pibe que no solo es músico sino que canta porque el otro día cuando lo vi canta canta muy bien y además es compositor la obra tiene una canción original que yo hice la letra y Sergio le puse una música maravillosa que hoy es la música que todos nos vamos cantando al final de cada ensayo yo quiero decir que Mónica lo cuenta todo esto con una calma impresionante pero quiero que sepan que esta primer parte que ella contó así de soslayo y dijo que le había costado mucho al principio hasta que un día bueno Patricia nos puso en contacto y yo le dije Mónica esto lo vamos a hacer olvídate a partir de ahí es un huracán es un huracán o sea todos estos nombres Mecha Fernández Sergio Perotti Ana todo esto Guido por supuesto arrasó Mónica arrasó quiero todo una vez que despegó el cohete no lo podés frenar más está bueno está bueno es fantástico es maravilloso es maravilloso yo siempre digo la única forma de que funcione el teatro independiente es así cuando la energía va toda para el mismo lado si no no funciona a puro fuego como se dice normalmente si es así por eso digo que cuando uno sueña tiene que encontrar los que se sumen al sueño claro bueno y cuéntennos de que va esta historia se puede contar algo un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito para es una comedia romántica una pareja el de 60 ella de 35 porque la si Mónica estoy destruida claro claro ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? pero qué mal está separados hace 10 años el un tanto sacar la pata del plato seguido y separados hace 10 años 7 años que no se ven por un hecho que se cuenta en la obra pero eso no se lo podemos decir y se encuentran en la clínica donde su única hija va a tener su primer nieto entonces ahí empiezan las las facturas las cuentas se vuelve a este momento de 7 años atrás cuando se vieron para contar para entender lo que está pasando al final no se los puedo contar pero lo que tiene de interesante al ser una pareja de alrededor de 60 años que lo que me gustó de la obra que en cierta medida ayuda a entender estructuras de gente de esa generación que fue educada con ciertos conceptos que ya hoy no tendrían tanta validez pero que todavía siguen tallando y que lo bueno que tiene en el transcurso de la obra es que él se da cuenta de esto que es víctima de una forma de educación que recibió y que arruina hasta su vida con esto porque ama a esta mujer por sobre todas las cosas pero hace trastadas entonces es muy interesante eso que todo en un tono es una comedia muy sutil muy divertida muy linda y muy tierna y con mucho amor o sea se habla del amor y de la estructura social de cada momento o la forma de educar de cada época puede interferir en la libertad de amar de las personas los prejuicios y además yo los vi a mis papás ¿no? así que es es como gente real ¿no? son reales creo que la gente se va a sentir identificada son reales y aman le pasan cosas a estos personajes y están vivos están vivos ahí en ese momento están vivos sí Claudia perdón no 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 dale no porque estaba escuchándonos creo que es en las obras de Patricia siempre los personajes son tan cotidianos y que somos nosotros mismos un familiar lo que sea pero que nos sentimos tan identificados o reconocemos ¿no? sí y traigo por lo que estás diciendo bueno es su característica en las obras de Patricia encontrás no solo esa identificación con los personajes sino con los hechos los hechos es el que se pudieron haber encontrado con una vecina un vecino un familiar claro y esta cuestión de los vínculos de los ruidos que por ahí hubo a través de los años sí sí sin verla todavía no la vi el lunes y esperando por supuesto por eso no hago el programa esperando en sesos al lunes y el humor todo con mucho humor es una característica yo creo que a esta obra el humor y la música le aportan una patina 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 de amabilidad mirá como te lo dije estamos en radio usemos buen vocabulario anótamelo sí anótalo para poner el programa está bien sí no porque aparte hay algo que no dije de los personajes que en realidad la música está muy integrada porque él es músico y ella quería ser cantante fue profesora de canto y quería ser cantante o sea que esta pareja se relacionaba con letras de canciones sobre todo de boleros de Agustín Lara pero era su forma de relación entonces las canciones están metidas en las escenas y en las formas de dialogar de los personajes entonces es muy es muy lindo es muy muy simple y lindo es muy lindo yo ya lo dije hablamos en la primera media hora del programa de nuestro bache cultural que tuvimos ya lo salió no, no, lo digo por las dudas que el público se renueve y yo dije que tuve la suerte de ver un ensayo el otro día realmente es una obra que si no salís con ganas de enamorarte o sea no te pasó nada porque es así es así y nos pasó a todos los que la vimos el otro día y Claudio decime ¿por qué elegiste solamente una vez? digo ¿desde dónde la elegiste? qué buena pregunta es que son esas preguntas que a mí me hacen como director y de la puta que te parió ¿por qué me las preguntas? a ver vamos primero con la nota más humorística tengo que contar una una intimidad Patricia es mi mujer y esta obra particularmente fue escrita en un fin de semana que tuvimos de paseo y de descanso en la provincia de Buenos Aires en un hotel Patricia tiene la característica de dedicarse a escribir cuando sale a descansar mientras su marido la llama que venga la pileta para nadar un rato bueno la escribió en ese fin de semana me la dio a leer mi primera respuesta fue ojalá te la haga un buen director este y es una obra que a mí me encantó me encantó me hizo reír muchísimo me divirtió y tenía una cosa que es la que después me aportó el elemento principal para pensar este en hacer otra cosa con esta obra que es convertirla en una obra musical tenía una música implícita que que ni Patricia sabía esto ni ella escribe dramaturgia y este nunca lo escribió como un musical eh si estaba dividida en escenas cada una de las escenas tiene una parte de la canción de solamente una vez si el recuerdo de Rosa y Alfredo este son este constantemente la música es parte de los recuerdos y y bueno para responderte la pregunta concretamente mucho tiempo después porque esta obra estaba en poder de Mónica y y Mónica no iba a soltar esta obra era su obra si no igual si no se hubieran dado las condiciones la hubiera soltado porque es algo que uno aprende en esta bendita profesión a soltar pero este pero bueno por suerte por suerte por suerte la dejó este Patricia me vino a hablar y yo se diga dije que suerte gracias a Dios yo no le puedo pedir las obras a Patricia Patricia me las tiene que dar que suerte dije gracias a Dios porque la obra a mi me pasó esto con la obra yo vi una una yo soy de una generación que las telenovelas de los años 70 nos marcó vivamente entonces yo vi una telenovela y además vi esto de lo musical que dije recién entonces para mi era era una gloria esta obra era una gloria y se fue construyendo este en mí justamente coincidiendo hace pocos meses salió una biografía de Alberto Migré de la que Patricia hizo una reseña periodística del libro entonces tuve el libro a mis manos mientras yo iba construyendo esta obra y y ahí nada no podía salir este fue el motivo de la obra para mí es una obra que tiene que ver con esas bellas historias de amor este y con el agregado de la música digo hago el comentario de Migré porque Migré este la música era era fundamental protagonista absoluto de sus teleteatros bueno esto fue lo que me llevó a trabajar con este material y fue creciendo en lo musical esto es importante porque digo una idea fue la mía inicial de hacer lo musical y después encontrarme con estos dos monstruos del teatro musical del canto cantan de maravilla tienen una armonía entre ambos este y así fue creciendo y se fue convirtiendo en lo que van a ver el lunes me veo tentada en algo me veo tentada en algo en pedir algo pete y pedí no 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 ni un pedacito de cena yo estoy mirá yo tengo acá mi telefonito yo canto las mías muy bien tenés tenés la no yo pasaron un matrimonio fuera pasaron un matrimonio fuera de él fuera de él y si y si y si bueno si querés pero a capela decís vos como quieras ahí no está no sé tienen a capela chicos claro 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 pero para la próxima entrevista tenemos una orquesta pero bueno pero que la parte la parte cortita la que hacemos juntos el final decís vos no la otra es una es una es una es una es una es una yo solamente digo cantamos pero para aclarar que nosotros somos actores exactamente que cantan los personajes si claro no somos cantantes 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 no quiero aclararlo porque después vienen todos los críticos y dicen y estos son los que cantaban y nosotros cantamos cantantes los personajes y nos damos el gusto porque lo tenemos a sergio que es un genio que te te aguanta y vos te das el gusto de de alargar las brazas de reactuar de que te vengan las imágenes y él está ahí viste firme contra el pueblo vamos con el yo te digo esto me encanta esto me encanta señor es genial esto es una partecita un recuerdo de ellos cuando se conocieron a ver desde hay algo que llegan a que ella le canta no tengo celos hay mucha escena en el medio nos tenemos que ir un poco en cinco minutos júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí señor le apuesto lo que quiera que usted en ese estuche lleva un arma no señorita yo voy a mi clase de música porque yo voy a ser músico mírame que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di ay no le creo nada señor usted lleva un arma y es de la mafia si le muestro que no llevo un arma usted que me da lo que quiera siempre que sea decente un beso te parece decente si me parece besame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací no se como me animé a mi me temblaban las piernas nunca había visto una chica tan linda nunca había visto un muchacho tan alto si olías tan bien que cuando me dijiste me llamo rosa no me sorprendió y te di el beso pero por dentro pensaba que mamá no venga mamá me mata y yo pensaba tendré mal aliento porque en esa época vivía con chicles pastillas pero nos dimos el beso quiéreme 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 hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti chimpú y después tendrán que ver si hay beso o no hay beso acaban de hacer el fragmento de la obra que más me gusta no no en serio en serio de verdad es que ahí estaba muy bien fue lo armado se armó muy bien lo musical con la escena es un momento es lindo es muy lindo hay muchos momentos si hay muchos la gente creo que se van a ir contentos si si porque aparte al menos en el ensayo que vi se nota que hay muy buena química entre ustedes y eso está buenísimo porque realmente lo que transmiten es es eso es una pareja que le pasan estas cosas y bueno y después nada la gente tendrá que ver que ya habían trabajado ¿no? nos conocemos de la época de los musicales nos conocemos de los veintipico de años que ya estaban los musicales bueno cuando yo estaba en la muerte en barria vos estabas aquí no podemos de aquí no me voy de aquí no me voy y después si hay musicales yo sé que hay musicales nos conocíamos porque estábamos en el mismo medio pero nunca habíamos trabajado juntos ni éramos ni teníamos una relación muy estrecha y empezamos a ensayar y siento que fue mi mujer treinta años no sé cómo lo vamos a tomar gasto pero hay que tomarlo como un éxito treinta años pero aparte hay algo real eso que decías pato de la química es bárbaro porque hacemos una pareja que estuvo veinte años casada diez años separada en los cuerpos tiene que haber una confianza una y con Mónica conseguimos eso conociendo empezando a trabajar juntos ahora sentimos eso que está la confianza por eso se ve esa química porque la quiero es talentosa y es linda vieron que vieron que les dije no no es que de verdad son dos talentosos bueno nosotros hemos trabajado el año pasado juntos este y cuando cuando el talento está y se nota arriba del escenario la gente lo disfruta no sea que te guste o no te guste que nada porque eso también pasa en el escenario claro es subjetivo pero cuando está el talento cuando está la química cuando cuando todo se da aparecen espectáculos como este que realmente son divinos después se nota el trabajo que hace rato que vienen ensayando trabajándolo que no es de un día para el otro no 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 entonces eso siempre se ve eso siempre se ve recién acá yo creo que menos me imaginé que nunca habían trabajado juntos no lo cree la gente pero eso sí no sé si volver no sé si después de esto volveré eso no sé que bomba bueno tenemos que descubrir la gente a partir del 12 de abril en el resino yo ya estoy pensando en el siguiente igual tengo muchas ganas tengo muchas ganas de de que esto sí porque la verdad que se lo merece pero yo ya estoy ya estoy soñando soña soña que te sale bien y sueña y está soñando que trabajen juntos de nuevo apá mirá mirá me lo acaba de decir al aire no me lo había dicho nunca mira que queda grabado esto mira que queda grabado sí sí que quede que quede porque así está en algún lado y se reafirma aparte aparte la señora Mónica Buscabilidad cumple sus promesas el otro día me dijo vení al ensayo y vamos a comer papas fritas con una botella de vino y fuimos a comer papas fritas qué bueno sí sí eso es tener palabra sí ay sí eso es ante todo porque está tan perdido sí es que yo bueno esto es de esto es de viene el Alfredo de mi papá no que nada era un trabajador pero tenía palabra y esa era su chequera exactamente va por él y encima como detalle con todo lo que dijo los nombres el 2 de abril es el que estrenamos el día del cumpleaños del papá de Mónica ¿Papa? sí sí ah bueno hay magia hay magia no 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 o sea un equipo la verdad estamos todos felices porque trabajamos trabajamos con mucho placer vengan vengan los lunes a las 8 y media en el Teatro Regina a partir del 2 de abril la entrada es bastante accesible claro ¿por dónde se compra? eso no me ha ganado el productor Plateanet creo que hay también el Club de la Nación Club de la Nación tiene 2x1 y las entradas son de 300 pesos o sea que el 2x1 son accesibles son accesibles recordemos que el Regina está en Santa Fe 1353 entre Libertad y Tacahuano eso eso casi más para la de Libertad claro ahí lo van a ver es el teatro que está donde está la casa del teatro exactamente teatro hermoso que se abre con la obra de ustedes sí no es un dato menor la verdad que para nosotros reabrir ese teatro es porque además es maravilloso es precioso el teatro el lugar y es simbólicamente una cosa muy importante sí hoy salió a la Nación la notita sí te fuimos una que abre el teatro con ustedes sí que lindo aparte en estos tiempos que se reabra un teatro mientras otros cierran y se cierran otras cosas un teatro de esa envergadura son 400 localidades y es precioso y por la historia que tenemos y la historia qué lindo que ahora que lo reinauren ustedes sí sí estamos re contentos la verdad que sí la verdad que sí solamente una vez los lunes 20.30 Teatro Regina es en Santa Fe 1353 ¿estás seguro que es 53? sí bueno chicos ese es el Regina ese no van a ver en cárcel van a ver en cárcel claro es enorme el teatro claro está entre Libertad y Talcahuano si se pierden ya no se sabe no pueden perderse no pueden perderse la obra está en la puerta para colectivos así que no pueden sí tal cual aparte el nuevo concesionario del teatro la verdad que lo ha puesto de 10 viene a ser una inversión importante acá y me parece fantástico es bueno destacar sí claro claro sí y la producción también de Nico es fantástica es un productor que ya nos está armando giras para después qué maravilloso qué maravilloso qué lindo qué lindo bueno vamos a estar ahí el 2 de abril el 2 de abril por supuesto vamos a estar ahí no hacemos programa y estamos ahí eso eso es el único día que pueden vamos a verlos tengo que blanquear tengo que blanquear que yo iba a ser colaborador en un segmento del programa con las obras de teatro de radio teatro de radio teatro y no puedo porque tengo que hacer la obra te eligió es así la vida es así la vida después venimos juntos o grabamos claro porque estamos unidos porque quien es la autora de todos los textos del radio teatro de críticamente no me digas que es Patricia que casualidad pero por favor otra coincidencia queremos ese honor la real coincidencia es en este grupo si seguimos hablando de coincidencia se nos pasa a las nueve de la noche bueno chicos mucha merd mucha merd para el lunes allá vamos a estar gracias por haber venido realmente para mí es un placer haberles hecho esta entrevista en serio saben que los quiero y nada el 2 de abril estaremos ahí para mí es una alegría que estén acá y un honor porque hay cosas que se pueden imaginar pero que estén acá y que sea la primera entrevista y te cantamos y te cantamos me animé a lo pedir y me cantaron te cantamos y le decimos a la gente que vaya lunes 2 de abril es el estreno 8 y media de la noche en el régimen así es los esperamos exacto gracias gracias muchas gracias nos vamos a un poquito de música y enseguida volvemos 1, 2, 3 chau 4 8 10 7 9 9 10 10 11 12 11 13 13 17 17 16 18